Al interior del Cuerpo de Bomberos de Ocaña es evidente la división que enfrenta a miembros de planta y voluntarios contra las actuales directivas y comandancia. El caballo de batalla para los señalamientos que se vienen haciendo tienen que ver con presuntos malos manejos de recursos. Ante la insistencia de posibles irregularidades, el comandante actual entregó un balance de ingresos y gastos. Los ingresos por industria y comercio y predial unificado en el 2018 fueron de 309 millones 201,880. Eso fue el ingreso por la parte de la alcaldía. Y nosotros tenemos un gasto, un gasto de personal con todos los pagos de ley de 418 millones 185 mil 721. Ahí hay una diferencia de 108 millones 983,841. El faltante, según las cuentas de bomberos, se suple a través de recursos propios del organismo de socorro por concepto de servicios prestados y que tienen costo como inspecciones, extintores, convenios, pasacalles, patios, entre otros. En el 2018 ingresaron 251,032,831. Tuvimos unos gastos de 192,756,221. Y la compra de unos activos por valor de 19 millones 986 mil 400, como que fue dos neveras, una nevera, dos televisores, una silla, compra de computadores, perdón, y equipos de comunicación y una motocicleta que se compró, que esta es para el inspector, para el que está en la calle haciendo las inspecciones en los locales comerciales. En total ingresaron en el 2018 más de 560 millones de pesos. Si se paga lo de la ley, más los gastos de la institución quedan con un déficit. Queda 142,048,991. Si sumamos esto, con los gastos que hubo en la institución, da un total de 212,742,621. Tenemos un déficit de 70,693,630. ¿De dónde salió esta plata? Estos 70 millones. Estos fueron los comandantes anteriores que tenían unos ahorros en las cuentas de bomberos y con esto se suplió el resto de gastos. Para el comando de bomberos, tras la rendición de estas cuentas, no entiende por qué se habla de malos manejos cuando los ingresos son inferiores a los gastos. Sin embargo, las dudas fueron puestas en conocimiento de las autoridades.